... Pero en primer lugar quiero agradecer a Mario Guarnieri, ¿dónde está Mario? A Mario, por favor, un aplauso para Mario, muchas gracias. Gracias, dueño de Daytona y que nos ha acogido amablemente hoy aquí, está colaborando con el festival en que todo esto sea posible. Gracias por supuesto a nuestros amigos de Úbeda, Pablo que está ahí, a No Identity que van a hacernos esta tarde un gran espectáculo. Y nos vamos a centrar primero un poquito en el Collector Cats y después vamos a hablar de la performance de esta tarde y de la película. En primer lugar, explicaros quién está con nosotros en la mesa. Tenemos al gran Héctor Cantoya aquí con nosotros, que es la voz de Arnold Schwarzenegger, el depredador. Es la original de John McTiernan de 1987. Y tenemos a José Iriondo, que es director general de Fox Entertainment España. Los de Entertainment no me salen muy bien nunca, pero bueno, Entertainment, entretenimiento. Él lleva toda la parte de vídeo y hace varios meses, yo tengo la suerte de algunas veces cuando voy por Madrid desayunar, comer con él y que me cuente esos proyectos que tiene en la cabeza, que siempre son muchos. En vez de ser un director general que está en su mesa dirigiendo y tal, es creativo y siempre está sacando cosas nuevas. Me habló de que iba a sacar una serie, una colección que se llama Collector Cats, donde todos aquellos aficionados que nos gustan las películas, pero queremos ver más allá, podríamos ver entrevistas, podríamos ver anécdotas, podríamos ver fotos, pósters de diferentes partes del mundo. La película o Blu-ray dentro de ese libro y también una firma especializada que era algún especialista o aficionado al género que hablase sobre esa peli en concreto. La idea tomó forma el año pasado, noviembre del año pasado, ahora lo explicará él mejor, y sacó películas como Rock and Roll Pictures Show, Kiss Man, veis, este es el formato maravilloso, un formato muy grande, con muy buena calidad, Alien salió después, Rock and Roll Pictures Show también, X-Men, que yo le recomendé que fuera nuestro común amigo Carlos Pacheco, dibujante de cómic, que había dibujado a X-Men, y entonces hizo la introducción de X-Men, y tuve la suerte de que cuando hablábamos de poder hacer algo de depredador en Estepona, pues me pidió que hiciera yo el prólogo, que para mí es un honor, yo no sé si habré estado a la altura de sus expectativas, pero hablaba en el prólogo un poco de que está muy bien, que haya gente que aunque esté en puestos altos directivos, siga siendo creativo y nos ofrezca estas maravillas. Hoy vamos a presentar aquí Depredador, una, creo, a mí me parece una magnífica edición que sale el 15 de octubre, si no recuerdo mal, ya digo, ahora él lo hablará, y tenemos a Héctor que nos gustaría, por supuesto, que nos hablara sobre su experiencia en el doblaje y lo que ha significado para su carrera, tantos años, ya creo que 31, desde que se estrenó Depredador. Así que, si os parece bien, primero José nos dirige unas palabras explicando un poquito cómo ha sido esto, y que nos hable también de lo difícil, porque no ha sido fácil que en un festival modesto, dentro de los festivales de España, pues nos cedieran el poder, tener un preestreno tan importante como es Predator de Shane Black. Por favor. Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a Julio en persona y al festival la invitación, para nosotros es un placer estar aquí y poder colaborar y poder presentar nuestra edición de Predator, y que sea uno de los primeros sitios donde se va a ver la nueva película, que se estrena este próximo viernes en salas comerciales. Respecto a las ediciones Collector Cats, por compartir un poco con vosotros el origen, todos coincidiremos que la forma de ver contenidos ha variado. Ahora mismo, el comprar películas físicas para los coleccionistas, pues exige, o digamos, se solicita por su parte un mayor valor añadido, y de ahí que nuestra labor sea trabajar en ese área para poder facilitar y para poder crear y poder generar, con todos los materiales que tenemos en el estudio, este tipo de ediciones. Bueno, hace un año ahora comenzamos a darle vueltas y cómo poder recuperar las sensaciones o reunir o juntar las sensaciones del libro y la película, ¿no? Y vimos con este formato, que es un formato de 80 páginas, dentro del mismo viene desde una descripción de personajes, notas de producción, anécdotas, carteles, materiales de marketing, curiosidades, como por ejemplo los carteles con los que ha sido estrenada la película en distintos países del mundo, que es muy apreciado por los coleccionistas. Y luego, sobre todo, y lo que más nos gusta de esto, y lo que más, mejor respuesta incluso ha tenido, son las colaboraciones. Entonces, queremos, y creemos que además aporta un valor añadido muy interesante, que cada una de estas ediciones vaya presentadas por primeras firmas de la industria. Entonces, en ese sentido, hemos contado con personalidades dentro del mundo del cine, como críticos, directores de festivales, directores de revistas, directores de webs, por ejemplo, como Asensacine, y en definitiva, personas de primer nivel de nuestra industria que nos han acompañado en esta andadura y han contado en cada edición qué significó para ellos, dentro de un contexto, y por qué también esa película se ha convertido en un icono. Evidentemente, no en cada película hacemos un collector's cut, seleccionamos muy bien la película y muy bien el momento. Por ejemplo, ahora estamos con Depredador, que saldrá el día 11 de octubre, porque evidentemente la nueva película de la saga se estrena este fin de semana. Tendremos próximamente West Side Story, porque el musical se estrena en Madrid, y luego tenemos también Conan el Bárbaro, porque hay un largometraje de Jack Taylor, que también se estrenará en salas próximamente. Nos gusta también, y lo que más valor le damos a la acogida que hemos tenido por parte de tanto de los clientes, tanto de los distribuidores, en este caso librerías, cadenas y demás, como de los propios consumidores, que evidentemente aprecian y les gusta volver a percibir esa emoción que tenían en películas, evidentemente clásicas, pero que forman parte de su vida. Y nada más por mi parte. Un aplauso. A nosotros no se ha escuchado mucho, a Héctor se va a escuchar maravillosamente, por esa magnífica voz que tiene, que los demás no tenemos, que tenemos un poco que chillar. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí y compartir con la Fox, cliente que llevo trabajando con ellos 50 años. Tengo 10.000 películas, 10.000 títulos doblados en 50 años, aproximadamente, de las cuales 9 o 10 veces he doblado a Arnold Schwarzenegger, en varias películas, y en Depredador, que ha sido la película que más popularidad me ha dado como acción bélica. Es decir, a Schwarzenegger yo le he doblado a Los Gemelos, Camuando, Camuando también es muy buena. Bueno, pues muchas películas, pero la película que más popularidad me ha dado, o prestigio profesional, por la intensidad de la interpretación del personaje en la película de Depredador, ha sido la película que más popularidad me ha dado en 10.000 títulos. O sea que, por eso yo estoy muy agradecido a Depredador y a mi amigo Arnold Schwarzenegger, que le quiero mucho. Eso es todo lo que tenía que decir. Estoy encantado de estar aquí y colaborar con la FOS y con nuestro amigo Julio, que es incombustible, un amante del arte. Y bueno, lo que sí agradezco, mejor dicho, de lo que estoy más orgulloso en mi vida profesional, es que durante 50 años hemos aportado a este país cultura y literatura, emociones, vivencias, miserias, alegrías y penas. Gracias a nuestras voces, toda España desde el año 33, en la época de la República, se creó el doblaje español. Y de eso es lo que más orgullosos estamos, de haber dado cultura, literatura, emociones, vivencias y emociones. Ese es mi mayor patrimonio. Muchas gracias. Bueno, y para terminar esta rueda de prensa, me gustaría que José explicara un poco el tema del premio, va a enseñar también el ganador y va a enseñar también cuál ha sido el dibujo que ha ganado y explicar un poco cómo hemos llegado a esto. José, por favor. Bueno, el premio es en colaboración con una web, una comunidad importante dentro del mundo de Internet, que se llama Más que Cine de los 80, en la que, digamos, sus seguidores interactúan. La verdad es que tiene un índice importante de interacción. Y se nos ocurrió realizar un concurso de dibujo. Ellos mismos, de una manera proactiva, sin tampoco concursos por medio, son bastante activos en subir dibujos y también cualquier tipo de artículos de coleccionismo. Y, pues, de cara a ir redondeando un poco la experiencia del lanzamiento de Prevador, dijimos, bueno, ¿por qué no implicar a esta web y a esta comunidad de seguidores de Cine de los 80 en ser parte del lanzamiento? Entonces, hicimos un concurso, hicimos una llamada antes del verano para el diseño de algunos dibujos que pudieran, además, tener un ganador, pero ser parte de, no digamos una edición, como puede ser esto de portada, pero sí ser la sobrecubierta en una especie de edición especial del propio lanzamiento de Depredador. Y, bueno, tuvimos un índice de participación interesante y, la verdad, charlando los miembros del jurado, entre los que Julio también se encontraba, pues decidimos que el cartel más original, sobre todo, era un... ¿Este cartel? Era muy pulp, ¿no? Sí. Muy dibujos de los 40, 50... Yo creo que el jurado estuvo bastante de acuerdo... Sí, sí, sobre todo porque era diferente. O sea, posiblemente había carteles hasta más trabajados, con una línea de trazo más, digamos, aproximada a los personajes, incluso, ¿no? Pero aquí, en este caso, precisamente buscaba eso, estar fuera de lo que son los personajes y hacer un cartel, pues, un poco de los años, un poco retro, ¿no? Y nos gustó y queremos que es el justo vencedor. Hablamos con el señor Julio Ops, por fin, que desde que empezó esta trayectoria hemos seguido año tras año y esta edición con un gran éxito y, bueno, todo está tan estudiado, todo tan bien pensado que no puede ser sino un éxito un año más. Buenas tardes. Pues nada, muchas gracias. Siempre intentamos, por lo menos, que dentro de nuestra humildad, porque no somos un festival, ¿sabes lo que te digo? Clase A, porque, bueno, muchas veces por temas económicos, pero intentamos que, por supuesto, Sotado salga bien, la gente salga contenta, todos los que vienen se les regala material, queremos que vean películas gratis, que aprendan mucho de cine, que les gusta el cine, y, bueno, en esa línea, pues, queremos seguir trabajando. Bueno, además, este año también especial, porque es el aniversario también al director que también les va a hacer una gala en el casino. O sea, todos los años intentamos hacer... Indiana Jones, ¿no? Claro, intentamos hacer cosas diferentes. Este año lo es, que son George Melier, el director de cine francés de Indiana Jones, y, bueno, pues, alrededor de eso hacemos exposiciones, hacemos proyecciones de películas, hacemos también libros, hemos presentado un libro ayer que se llama La marca Indiana Jones, intentamos crear aficiones alrededor del mundo de cine fantástico. Todavía queda mucho, quedan películas por proyectar, ¿cuáles son las que quedan para...? Bueno, queda todavía El Depreador esta tarde, la nueva película de Predator, después vamos a la mañana, presentamos Zombilenium, que viene un director de cine francés, hacemos un montaje de desfiles de joyas y moda, con Noelia Tame, la fiesta del casino, que es la fiesta del pirata, y el sábado la gala de clausura. O sea, que todavía nos queda la mitad de la semana por trabajar. Enhorabuena, Julio, y felicidades ya, pensando ya, de igual el año que viene, ¿no? El año que viene, el 20 aniversario, entonces, digamos, un momento muy redondo para hacer actividades. Así que, espero que contar con vosotros, que estéis con nosotros ese día. Muchas gracias. Gracias.